muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches si gastar 10 pesos en el dark confrontation me pareció una total pérdida de dinero gastar 8 pesos en este juego que se llama zombie village es totalmente el hermano gemelo es exactamente lo mismo cambian dos boludeces así que como siempre te dejo un gameplay si te gusta puedes dejar un me gusta un comentario suscribirte para que sigamos gastando dinero en estas boludeces gracias y 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